Lejos de ti Lejos del mar Lejos del sol De nuestro amor Vuelvo a sentir Esa ansiedad Ese dolor De tanto amar De un vacío infinito Va quedando en mi alma Porque tú no has sabido Comprender nuestro amor Lejos de ti Lejos del mar Lejos del sol De nuestro amor Vuelvo a sentir Esa ansiedad Ese dolor De tanto amar Lejos de ti Lejos de ti Lejos del sol Lejos del sol De nuestro amor Vuelvo a sentir Esa ansiedad Esa ansiedad Ese dolor De tanto amar Y un vacío infinito Va quedando en mi alma Porque tú no has sabido Comprender nuestro amor Comprender nuestro amor Lejos de ti Lejos del mar Lejos del sol De nuestro amor Vuelvo a sentir Esa ansiedad Esa ansiedad De tanto amar Esa ansiedad Esa ansiedad Esa ansiedad Esa ansiedad Esa ansiedad Esa ansiedad Gracias.